La compleja orografía del terreno impide a los medios terrestres sofocar el conato de incendio declarado esta tarde en la zona de la defondada en el interior de la caldera de Taburiente. Si no cambian las condiciones antes de que oscurezca y bueno, esto se puede controlar. Llega la noche y cambia el viento o empiezan a haber rayas complicadas en la zona, pues sería ya más difícil de parar todo esto. Las condiciones meteorológicas han sido favorables durante la tarde, lo que ha llevado a varias cuadrillas de bomberos forestales a intentar atajarlo desde tierra. Un gran esfuerzo por parte de los medios terrestres que van a tener que recorrer entre dos y tres horas de camino para poder acceder a pie. Este es el momento en el que los efectivos de la Gomera embarcan para apoyar en las tareas de extinción. Ya se han practicado más de medio centenar de descargas de agua. Se desconoce la superficie total afectada, pero de momento hay dos personas evacuadas. Todo indica a que fueron y le dieron la primera voz de alarma. ¡Suscríbete al canal!